Hace unos días, Rosario, tercera ciudad más poblada de Argentina, se convirtió en la envidia de urbes como Buenos Aires y Córdoba. Por la baja cantidad de casos de coronavirus, reabrieron los bares y restaurantes, incluido BIP, el establecimiento del rosarino Lionel Messi. También reabrió el mítico bar El Cairo, donde el escritor y dibujante Roberto Fontana Rosa se encontraba con sus amigos en la llamada Mesa de los Galanes. Uno de ellos ahora es relacionista público del local. Tener el 50% de la capacidad disponible, con eso te controlan que no haya abloramiento de público. Está bien, bueno, todo es por la seguridad, ¿no? Esto a nadie lo hace antojadizamente para molestarte ni para que vos pierdas plata. La cosa está dada así y hay que aguantarla. Pero es tan mejor que durante los dos meses y medio que permanecieron cerrados. Eso sí, a cada cliente deben tomarle la temperatura, el nombre y los números de documento y teléfono. También desde el 8 de junio, los rosarinos pueden salir cualquier día a caminar, correr, andar en bicicleta o a reunirse con hasta 10 personas. El kinesiólogo Fernando Flores aprovecha para pasear con su hija por la costa del río Paraná. Lo que uno comienza a disfrutar es juntarse con amigos. Creo que lo afectivo era lo que estaba un poco más limitado, por la distancia, digamos, por la no presencia más que nada, porque uno virtualmente por ahí se conectaba. Creo que eso es lo que más se comienza a disfrutar paulatinamente. Fernando destaca además la pronta cuarentena nacional y que Rosario ha invertido durante décadas en la salud pública. El responsable del área de salud pública de la ciudad, Leonardo Caruana, explica por qué su ciudad ha controlado por ahora la epidemia. La intervención oportuna, la gran infraestructura pública de los servicios de salud que nos permitió una intervención en cada uno de los territorios donde en los barrios vulnerables se han dado casos de circulación comunitaria y hemos podido trabajar oportunamente con una alerta temprana, con una articulación público-privada y de los laboratorios. En la sede de la Secretaría de Salud funciona un laboratorio. La ciudad tiene además 80 centros de atención primaria y cuatro hospitales de alta complejidad. En tres meses y medio solo ha habido 115 contagiados, de los cuales dos fallecieron. Aún restan actividades por habilitar, como las clases o los deportes grupales, pero mientras tanto los rosarinos ya disfrutan de sus cafés mientras se libera la cuarentena en el 85% del territorio argentino.